Buenas noches, queridos Google Escucha, sean bienvenidos una vez más al podcast del Más Allá. Aquí, de este lado les habla su valedor el Mister, y me encuentro con el famosísimo Dr. Horror. ¿Qué tranza, Doc? ¿Qué onda, mis golcompitas? ¿Cómo están? Pues aquí saludándolos, y pues desde la Ciudad de México, les envío un caluroso saludo, y pues obviamente también de este lado de Oaxaca, tenemos a El Hacha, un invitado que se le está rifando. ¿Cómo estás, mi queridísimo Hacha? Hola, doctor, buenas noches. Hola, Mister, buenas noches. ¿Qué tranza, buenas noches? Aquí, saludándolos desde la oscuridad de mi cuarto, haciendo el podcast, y gracias por la invitación, y a darle, ¿no? A darle. A darle con todo. A darle, ahorita, pues vamos a hablar de variedades, hay una, que se quedó pendiente, y ir a, pues a todos nos gusta Chucky, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Chucky antes de irnos sobre la última entrega. Así es. Del muñeco diabólico. Hacha, ¿tú sabes de dónde viene la historia real de Chucky? De un... Pues he estado leyendo un poco de... creo que es como de un muñeco antiguo, es así como de madera, negro, de color negro, o no sé si es de madera o de peluche, una mamada así, y que está ahorita en un museo ahí guardado, ¿no? Y que, este, ese muñeco se movía por sí solo, ¿no? De ahí más o menos. Ay, no mames, qué pinche miedo. Hablando de algunos muñecos diabólicos, ¿qué otro muñeco diabólico recuerdan ustedes antes de entrar? Así como, en el ámbito de Chucky especialmente, ¿qué otro muñeco le hace frente a Chucky en ese aspecto? O sea, aparte de Annabelle, que está bien pinche chafa. Pues, este, a mí la... una muñeca que me dio más miedo que Chucky, es la muñeca de la que sale en vacaciones de terror por Pecitos de Panas, la neta. O el muñeco este, güey, de herencia maldita, güey, con Loren Herrera, que es Margarito. La madre, güey, es cierto, güey, esa pinche película, güey. El payasito, güey. Sí, 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 se las recomendamos, goblies, vean esas dos, las vacaciones de terror es un clásico que, si no la han visto, qué pedo con ustedes. La herencia maldita, guau, es una pinche joya esa pinche película, eh. Neta, chequenla, sale Maribel Guardia y Margarito, no, no es cierto. No, 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 Loren Herrera, güey. Y Margarito, guau, o sea, fíjense qué combinación, güey, guau. Sí, no, qué cosa, güey, qué joya del cine mexicano, güey. Sí, la neta, sí. De hecho, sí, eh, hay que hacer una playera, la de las primeras de Ghoul Media, doc, que hagamos una colaboración. Ajá. Señor Creepy, Doctor Horror, Ghoul Media, XYZ, con la muñeca de herencia maldita y Margarito, güey. A la madre, de hecho, spoiler alert, güey. Sí, a ver, échalo. Ya ando ahí haciendo mis trazos para, en septiembre, sacar una de, de vacaciones del terror, güey. Ay, mamador, güey, va a ser un boom, güey. Se va a poner el pedo, pero a huevo que sí hacemos el crossover, el Don Mister con el Doctor Horror, estaría chido, güey, regalárselo allá a los colines. Una, una, una prenda de Ghoul Media, ¿no? Ahí vemos qué, güey. O una tacita también estaría cool, güey. Al Bar Sins o, o unos parches ya, aunque sea, güey. Ah, lo que sea, güey. Unas carcomanías, algo que... Ah, ya, unas carcomanías es más fácil. Y así les ponemos el PDF para que lo descarguen y lo impriman cuando quieran. Simón, estaría chido. En calor, güey. En calor, sí, sí. No es cierto. Bueno, sí, ¿por qué no, güey? O sea, sí sacar unas playeras, pero para pronto es un PDF con ilustraciones que tenemos ahí en el stock de Ghoul Media. Mira, hay que hacer esto, güey. Desde ahorita que empiezan a dar like y compartir y que veamos que está más en chinga ahí, güey, pues se la damos. Sí, de hecho, ya debemos como dos playeras. Ahora que hagamos algo, se las hacemos llegar. Va, que va. Por mi cuenta, corre, que se la hacemos llegar, güey. Va, que vaya. Jesús Frankenstein seguro va a estar ahí compartiendo, ya lo veo, ya lo veo. No tiene competencia. No, entonces ya son como tres, güey. Sí, güey. Saluda a Jesús Frankenstein. Y a este, ¿cómo se llama? También que anda ahí activo en las redes. De hecho, hasta nos recomendó, güey, en un grupo, ¿te acuerdas? Sí, 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 no, de hecho sí hay mucha banda ahí echando, echando el guante para que Ghoul Media le llegue a más personas. Y tú eres uno de ellos y sabes que a tu mamá, a tu primo, bueno, a tu mamá no, olvídalo, a un amigo, primo, prima, pásales el podcast. Sí, porfa. Dígalo, bueno, porque a veces ese pinche Doc es bien un puto grosero. Ay, ¿cómo crees? Pero bueno, ya, vámonos a lo que venimos, ya hablamos de Chucky, sus orígenes, nos gustan las películas clásicas. Sí, yo vi el remake. Vimos las dos últimas, que salieron los últimos cinco años. Pero del remake, ¿ya vieron el remake? Simón. Ah, sí, no. ¿Tú, hacha? No, ni la del remake tampoco anterior. De hecho, yo soy así como que... La nueva, la nueva, la nueva, la que está ahorita en el cine. Ah, sí, es cierto. No, es que soy un poco como que... No, la anterior no, no fue remake, sí es secuela de las viejas. Sí, conservador con las primeras tres, son mis favoritas y ya después, quizás sí me guste un poco la novia de Chucky, el hijo de Chucky, ¿no? Purista y conservador. Ajá. Ajá. Pero ya, las de... las de ahora, las que mencionan ahorita, pues sí recuerdo... No mames, el hijo de Chucky sí está muy mal, güey. No recuerdo de qué año es, creo que es la maldición, ¿no? Sí, esa fue la última que vi. Ajá. Sí. Está The Curse of Chucky y... Ajá, es donde están en una casa con la chica esta paralítica, ¿no? Y hay una después que se llama el... ¿Cómo se llama, güey? ¿Legado de... Sí, ¿no? ¿Cuál? Sí, The Curse of Chucky o C. ¿La semilla? No, güey, esa es la del hijo, güey. Pues la maldición de Chucky, güey. ¿No? Sí, ¿no? Según yo sí es la maldición de Chucky, güey. O el legado de Chucky. No me acuerdo, güey, es que... La de la silla de ruedas. Yo se traté de ver, pero ahorita me quedé bien dormido, ¿no? Yo vi que había tres Chucky, güey. Ya no entiendo qué... La maldición de Chucky es del 2013. ¡Hasta madre, güey! Ajá. Y esa tiene una... Y hay una después de esa, cabrón, pero... Sí, es la última, digamos, que dirigió Tom Mancini, güey. Sí. Que de hecho, spoiler alert, la... La chava esta que anda en silla de ruedas es la hija de quien... Ah, ya, güey. ¿Qué, güey? The cult of Chucky. Ay, no mames, bueno, de culo de Chucky... De culo... El culo... El culto de Chucky, donde ese güey ya se puede transferir su alma a un chingo de muñecos. Y decías que la hija de... Del original. Pero original que hizo a Charles Lee Ray en la primera película. Quien, todas las películas, hizo la voz de Chucky. Ha hecho la voz. Ajá. Eso. Chucky toma poder del cuerpo de su hija y güey es igualito a él en la primera película. Pues sí, está guapa, güey. Está muy cagado. Sí. Está chidilla. Bueno, pero aún así, ¿te gustaron, mi mister? Esa, sí, a mí se me gustaron. ¿Te gustaron? No, no soy así mega fan, pero están buenas. O sea, no, no están mal, güey. Yo le perdí la fe, güey, cuando vi la de... El hijo de Chucky. Es que esa, güey, esa... Pero esa no es canon, güey. Esa no es canon, güey. Está rarísima. De hecho, de hecho, estas dos que acabamos de mencionar, La maldición de Chucky y el culto de Chucky, sigue en directo de Chucky 3. Omiten la novia de Chucky y omiten al hijo de Chucky, güey. Sí, sí, omiten la novia de Chucky y la del hijo, porque en la del hijo, creo que la vieja tuvo un chingo de morras, así como de cabello así naranja, ¿no? Entonces, este... No me acuerdo, güey, pero estaba bien raro el pinche muñeco ese, güey. Sí. No, lo único bueno creo que del novio... Muy pinche, o sea, ya. Sí, la única escena buena creo que del hijo de Chucky es la de cuando... El novio de Chucky, güey. El novio. No, es que ya ibas a decir esa madre. Sí, sí, sí. Sí, creo que la escena donde están en la mansión de la actriz y esos güeyes hacen su desmadre ahí adentro. Que Chucky se masturba en un vasito y así. Ah, cabrón. De hecho, muñeco así de plástico. Sí, esa escena está... Bueno, no se ve así la escena, pero se ve que está en una cortina y se ve así el muñeco. No mames. Sacamos. Qué mal, güey. Qué bueno que no me acuerdo de esa película. Solo me acuerdo que no tiene sexo y no saben si es niño o niña y ese güey quiere que sea niño y la vieja que sea niña. Y es un desmadre, güey. No mames, qué cagado. Está muy mal, güey. ¿A poco no la has visto, Doc? Pues te digo que desde ahí la dejé de ver, güey. No, no mames, güey. Si estoy haciendo remembranza, güey, cuando ustedes dicen y si es cierto, saca a los chavos ahí en un como vasito. No, no, guácala. Saca a los chavos, güey. Qué fea película. No, y luego... No, pero sí, no, es muy mala. Bueno, ya... Ni de la nueva, Doc, de la última, de la que acaba de salir a penitas. ¿Qué nos dices de esta, güey? Híjole, chavos, a ver. Ay, cabrón. A ver, espérate. Yo hay dos cosas por las que sí la quiero ver, pero no en el cine. Uno, porque Mark Hamill es la voz de Chucky. Obvio en inglés, no doblada. Y dos, pues igual, Aubrey Plaza, güey. Tiene algo, tiene algo. Pero nada más, güey. Pues no, güey. Yo la quiero... Yo la quiero ver porque yo siento que es como... El guión es diferente, ¿no? Es como... Así como la era de ahora. La tecnología y cosas así. O sea, como que tiene... No sé si va por ahí. Yo nada más vi el tráiler. Sí, sí va. Y de hecho, yo les decía en unos podcasts de allá del Doctor Horror... Que se parece mucho a una película que se llama Overdrive. No sé si ustedes la topan. Doctor Horror. No, güey. No mames. Overdrive. La de los trailers. Un poco así. Yo sentía que iba por ese lado. ¿Cómo la de los trailers, güey? Sí, los trailers que se mueven solos. Yo... Perdón, güey. Yo me acuerdo del nombre de los trailers malditos. Ay, no mames, güey. Y Lola, Lola, el trailer era qué pedo. Qué chingado. No mames. Sí, no. Era un trailer con su cara de duende, ¿no? Y así fue un loco. Sí. Está muy buena esa película y recomendación de una vez. Sí, es un clásico. ¿Es de Stephen King o es mi imaginación? Sí, es basado en un libro de Stephen King. Y cuando inicia la película está en una canción de ACDC. Está fregona. O sea, de hecho ACDC hizo el shock trend y todo eso. ¿Exclusivo para la película? O nada más lo agarraron de banda sonora. Bueno, digamos que nada más lo agarraron de banda. Amiguitos. Ya, ya no los estoy escuchando, güey. Chale, güey. A la madre. No, ya, ya te escucho a ti, güey. Amigos del más allá. Un máximo drag, creo. Pero hablando de pedos de Stephen King, ya que están hablando de carros, Christine es una joya. Y bueno, amigos, pues, ¿qué quieren que les cuente? ¿Con spoiler o sin spoilers? Con spoiler, punto de vista, lo que viste, lo que sentiste. Bueno, ahí les va, ahí les va. Porque los que nos han escuchado no han visto Chucky, pues la neta, adiós. Ese es el momento de decir adiós. Si la quieren ver, adiós. Si no la quieren ver, aquí, fíjense. Que realmente, la neta, no es nada del otro mundo, eh, sinceramente. Luego, luego se nota el bajo presupuesto que tiene esta película, la neta. Desde que contactaron a esos actores, la neta, no hay nadie conocido más que la mujer, la mamá de Andy. Que ahí ha estado dos, tres películas por ahí, güey. Que de hecho salió un depredador, la última adquisición de depredador. Salió por ahí, no sé qué era, una enfermera, una doctora, una química, no sé qué era, güey. ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué está pasando? Se escuchó un helicóptero, bueno, se escuchó un bicho helicóptero, no sé qué pedo. Y este, bueno, eran los drones de Chucky, güey. Esas madres. Bueno, el chiste es que, la neta, se empieza a ver muy, muy chafa todo el pedo. Aquí, Kazlan es quien lleva todo el manejo de toda la tecnología. Hagan de cuenta que Acme, de verdad, tomó vida y ahora todo es de Kazlan, güey. O sea, la televisión, los celulares, todo es de Kazlan, absolutamente todo es de Kazlan. Toda la tecnología es de Kazlan, automóviles. Me suena a la última de Terminator, este, Génesis. Que también es muy mala película, o sea, buena pero mala. Mala porque la neta sí está mala, pero a mí me gustó porque soy súper ultra fan de Terminator. Sí, güey, todas las de Terminator me han gustado menos la 3, güey. La 3, Génesis, Salvation está más o menos. Sí, Salvation a mí sí me gustó. Aún así no, me gustó mucho. Soy fan de 1, 2 y Salvation. Ándale, sí, 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 sí. A ver esta qué tal nos pega, pero bueno, yo siento que va a estar medio chafa, pero esperemos que no. Bueno, pues para empezar, amiguitos, con esta de Chucky, pues ya no hay magia negra, qué pedo, eso está muy culero. Siento que Buddy es un muñeco que está terco en querer formar parte de la vida de Andy cuando Andy ya no quiere. Entonces, este, Buddy se vuelve violento y empieza como a matar gente porque está en el camino de Andy. Hay un güey ahí que es novio de la mamá de Andy, que de hecho la mamá de Andy es muy promiscua, muy acá facilota, no sé. Hay una escena donde entran a la, Andy entra al departamento y esta vieja está casi casi acá encuerándosele al güey. Entonces, como que está medio rara, o sea, la neta, no sé, está muy rara la mamá de Andy. Eso a mí, eso a mí sí me interesa. Pues ni siquiera está tan chido, güey, ese es el pedo, güey. O sea, no está chido por ningún lado. De hecho, la mamá de Andy es muy, muy joven, tendrá unos de 25 a 30 años aproximadamente. Y pues el chiste es que empieza como a hacer amigos este Andy y lo ayudan a deshacerse de la primera vez de Buddy porque... ¿Qué hacen, güey? ¿Qué son esos pinches ruidos locos? No sé, güey, de hecho está muy raro esos ruidos. Bueno, el chiste es que empieza Buddy a asesinar algunas... Creo que nada más asesina a tres personas, güey. Creo que es la mamá de un agente negro, de un policía. Es al novio de esta chava y alguien más, no recuerdo quién más. Pero bueno, o sea, ni siquiera hay tantos asesinatos. Este... Al final el pedo es que se va a... Van a lanzar el nuevo show, el nuevo Buddy. Que el nuevo Buddy, este... Es un peluchito. Es un güey que se parece... Está idéntico a Donald Trump, pero es idéntico. Y en la... En el lanzamiento del nuevo Buddy, porque la mamá de Andy trabaja en un supermercado. Este... Este es el lanzamiento. Ahí empieza el desmadre que hace Buddy. Entonces ya saben, apaga las luces. Este... Empieza a hacerlo de Maximum Overdrive. Que ahora maneja todo, ¿no? Desde las televisiones, los drones. Y todo lo que sea tecnológico para matar. Que pueda usar. Ahí está, ¿no? Es el Maximum Overdrive. En esa parte. Chucky secuestra a la mamá de Andy. Andy va a su rescate. Y, pues... Ya rescata a Andy, a su mamá. Y ya. Esto... Muy aguada. Muy simple. Muy insípida. Muy de bajo presupuesto. Güey, la armaron en... Creo que cuatro meses esta película. O sea, súper rápida la película. De hecho, dura muy poquita. Apenas y dura como una hora. La neta, yo sentí que era un especial de... De Ghostbombs. O de... De temas a la oscuridad de este pinche... Esta pinche película. La neta, yo se me sentí muy estafado. Por el tiempo que duró la película. No vale nada la pena ir a verla. No vale la pena sacar mercancía de este body. O sea, todo el legado de Chucky... Yo siento que fue aplastado por... Diversos contratos que tenía Tom Mancini. ¿Por qué? Porque se empezó a pelear Tom Mancini con Universal. O no sé quién chingados tenía. No, con Orion. Que es... Golden Metron Mayor. La que tiene esta película. Y la neta, yo creo que se la quisieron aplicar a... Al Tom Mancini. Deshaciéndole su pinche saga con esta horrible película. Pero pues no, hasta... Al final me afecta porque pues Tom Mancini ahorita va a hacer su serie de Chucky. O sea, un remake de parte de él. Y eso pues ya está más chido, güey. Pues esperemos, oye. Porque sí le falta mucho. Y este pues no, ya le pasó a Freddy, ya le pasó a Jason. Le tocaba a Chucky, güey. Cagadamente. A Leatherface no le ha tocado, güey. Ha tenido un chingo de remakes, pero han estado buenos, güey. El de Leatherface, ¿no? Como la de Texas Channels Art 3D. Masacre... Masacre... 3D. A mí sí me gustó, güey. La neta está... Han estado buenas, han estado buenas. Esa no es la mejor película, pero sí está más o menos. Pasan, pasan. Está más o menos. ¿Cuál, el remake? No, yo digo el 3D. Es que... Ah, bien. Lo comentamos en un podcast, güey. Una vez un amigo me medio explicó. Pero pues ves que hay dos Leatherface, güey. Ajá, sí, sí, sí. Ahí rásquenle porque ya... O sea, información que no se me quedó, güey. ¿Cuál? Leatherface o...? Ah, pues, antes... Bueno, la original, pues, es el clásico. Y de ahí sacaron... Bueno, esa original tiene la segunda parte, la tercera, la cuarta, y luego sacan dos nuevas. Que una del 2001, una creo que en el 2003. Y luego viene la que tú dices, la de 3D. Y la última, el remake, que es el origen, también está buena, güey. Donde es este Leatherface de morro, ¿no? Bueno, el Thomas de morro. Ajá. Ajá. Esa no la he visto, güey. Está buena. No mames, Doc. No, no la he visto. Pues es que, ¿sabes por qué no la vi? Me dijeron un chingo de gente. Está culidísima, ni la veas. No mames, o sea... ¿Neta está chida? No, 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 no es un peliculón, pero está buena, güey. Tiene un plot twist así de, ah, na mames. O sea, no me la esperaba, güey. ¿Tú ya la viste, hacha? No, esa no la he visto. La, la. Yo solo vi... Es del 2017. Yo solo vi. Veanla, güey. Se llama nada más Leatherface. O sea, no se llama ni Masacre en Texas, ni nada. No, no. Leatherface. Veanla. Órale, va, güey. Y luego platicamos. A ver si está chido, güey. Porque... Ah, bueno, aquí les decía que hay dos, porque uno es Jair Sawyer y el otro es Thomas Howitt. Ajá. Ahí hay algo raro. ¿Uno es el morro? Digo, uno es el hijo y otro es el padre, ¿no? No, no, no. No, no, no. Son diferentes. Chale. Diferentes universos, por decir algo. Ah, ok. Sí, 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 ya. Ya le capté. Sí, porque hay uno más joven, güey. Luego lo se ve. En el remix está bien pinche mamado y cabrón, o está más torote, güey. Ok, bueno. Pues ahí está la recomendación del míster. Vean Leatherface. Vean Leatherface, por favor. Pues cámara. Porque creo que mucha gente no le hizo caso ya por la mala racha que tienen de remake de pesadilla. Ah, está bien culero. Viernes 13. Ah, está culero. Ahorita Chucky. Está culero. Entonces, ahí van a hacer una película de origen de Leatherface. Ah, no, no, ni la voy a ver. Pues sí, así desgraciadamente. La 3D está buena, pero no está tan buena. Entonces yo creo que después anunciaron Leatherface y fue así como de que ya no le entro, güey. Pero está, a mí sí me gustó. Sí me trajo toda la película así como de a ver a dónde nos lleva. Va, que va. Tiene plot twist, plot twist y así se va toda. Pues va, que va. Y pues ya para cerrar esta sesión que se nos cerró una recomendación, Nacha, de lo que sea, güey. Tú que te sabes un buen de muy difícil. Pues hablando de Leatherface hay otra recomendación. Bueno, las que yo menciono que no recuerdo los años, pero es del 2002, 2003. Es la escena principal, ¿no? Donde la chica se escucha. Sí, 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 ya te escucho. Te perdimos un rato. Sí, es que se escucha como... Cortado, un pedacín. Ajá, sí. Este, pues la escena donde la chica se saca la pistola de la vagina. Y se mata. Y se dispara en la cabeza, ¿no? Sí, esa está respetada. Está buena, está chida esa película. Sí, sí, a mí me gustó. Y pues la que le sigue a esa, pues no es continuación, pero es de unos motociclistas que también llegan ahí a esa parte de Texas. Y pues también ahí sufren el terror. Exactamente. Están chidas. Y pues creo que son esas las que tengo de recuerdo. Y la 3, la 3 de la original, pues no sé si la han visto. También es considerada de culto. Es sobre una carretera y sobre un militar. Donde el letterface se agarra con ese militar y todo. Creo que va en un jeep. Entonces, este, esa también está recomendada. Dudok. Yo, recomendación para este podcast, pues les voy a recomendar la del letterface 2. La 9 de Chucky me gusta un chingo. Le tengo mucho cariño. Sé que no es muy buena, lo acepto. Pero la 9 de Chucky es muy buena. Y aparte, les voy a dejar, pues unas, unas delicias de visualización. Chequense lo que está sacando Trick or Trick y Nekka. En cuanto a figuras, se empieza a dar una pelea bastante chida en las réplicas. Las réplicas de Nekka y las réplicas de Trick or Treat. Chequen esas dos réplicas lentas, están muy chidas. Sigue ganando Trick or Treat, pero Nekka le llegó bastante, bastante hasta el cuello a Trick or Treat. Entonces, la batalla de las réplicas empieza. Y sobre todo con Chucky. No sé por qué demonios, este, Nekka le cantó un tiro. De hecho, Trick or Treat ya lanzó un común comunicado de que los de Nekka están bien culeros. Y entonces va a empezar buena la pelea entre las réplicas de Chucky. Así que, pues, chequenlo, neta. Vale un día de esa madre. ¿Qué pasó? Y a ti que te traba este pedo de las figuras coleccionables, ese pedo. Vas a ir a este evento que van a armar allá. La, que es este, Unboxing Con. La Unboxing Toi Con. Que es como una convención. Esa madre, güey. Hay varias, güey. Hay un chingo de esas por acá. Está la Toy Fest, está la... Pero esta es de las grandecitas, güey. ¿Le vas a caer? Pues yo creo que sí, está buena. Digo, nunca voy a comprar nada porque los pedos están súper elevados. Pero si, bueno. Sí, se maman un poco. Sí, no, está cabrón. Pero, pues, sí, está chido. Si quieres venir, vamos, güey. O se te arrugó. Ya estaría, güey. Hacemos un video para Google Media. A ver la agenda, qué tal sale. Ah, siempre andas ocupado. No mames. Ya sé, güey. Vamos. Está bien culero, güey. Vamos, cabrón. Va. Pues órale. Ya quedó, güey. Ya quedó registrado, güey. Si no es a eso, pero sí tengo que ir antes de Halloween. Pinche míster. El chiste es ir, güey. Sí, viejo, güey. Chingado. También a ver para que me traigas el CD para hacer el especial. Pero bueno. Pues esas son mis recomendaciones, amigos. Lleguen, chequen las figuras y chequen esa de Leatherface 2 y la novia de Chucky. Está cagado porque... Ajá, vas, vas, vas. A ver, este... Bueno, hay una leyenda urbana hablando de Chucky ahorita. Me estoy recordando que había una leyenda urbana y de hecho hay posters que hicieron mucha gente que querían así como el versus Chucky contra el duende maldito, que es este Leprucha. Sí, sí me acuerdo de eso. ¿Cómo no? Pero no me acuerdo de los posters, sí hubo posters ahí polémica de esa onda. ¿Ustedes quién creen que hubiera ganado si hubieran sacado el duende maldito? Que no creo que tengan... Yo le voy a Leprechaun. Me gusta más Chucky, pero sí, yo siento que tiene más oportunidad Leprechaun. ¿Vieron el remake del duende maldito? Sí. ¿Vieron el remake del duende maldito? Sí. ¿Estaba en Netflix, no? No, o no sé, güey. Según yo sí que es como un, este... Son unos duendes, pero que... Lo hizo... Hornsweigol, un luchador enano, hizo el papel del duende, güey. Que eran unas como bestias en vez de duendes, duendes, ¿no? No, sí es duende, güey. Ah, entonces no lo vi, güey. Yo vi otro muy raro. No, pues, sepa la madre. Pues bueno, Goulis, es todo por esta sesión. Y está cagado porque la otra vez platicamos, que platicamos de Chucky, también hablamos de Laterface. Y otra vez, güey. Se van ligados, chau. Como el segundo podcast de lo mismo, güey. Ahí está repetido. Ahí les dejamos el link anterior, güey. Para que lo chequen también. Ahí está. Y pues, gracias por escucharnos. No olviden recomendarnos con sus amigos, primos, familiares, que les guste el horror. Y pues nada, Hacha, Doc, un placer. Sus redes, por favor. Un placer, ambos. Saludos y pues estuvo bueno platicar sobre las recomendaciones y eso. Y creo que no es buena opción ir al cine a ver la nueva de Chucky. Ahora que nos mencionan aquí. Así es. Tus redes, Hacha, ¿dónde te podemos seguir? Pues ya saben, en Facebook, el Hacha, una película a diario, una recomendación. Igual a veces publico algo de Asesinan Seriales, pero si quieren ver una película nueva, algo que no conocen, porque no publico como que el conjuro o cosas así. Hoy te estoy publicando muchas películas de los noventas. Entonces, ahí pueden encontrar algo bueno. Bien, todos. Oye, apenas estaba viendo que tenías post de Ground Turn. Esa saga medio, pues no pegó mucho en México, pero a mí sí me agradan bastante. A ver qué día platicamos de Camino hacia el Terror. Sí, sí. Y hay otras películas que son así de deformes muy buenas. De hecho, era... Son de gente en el bosque. Era la idea del show hablar de deformes, está Camino del Terror, The Hills Have Eyes, hay un chingo, El Hombre Elefante, Viernes 13, Vengador Tóxico, no sé, güey. Un día vamos a hacer nuestro especial de deformes, güey. Y si tú estás deforme, mándanos una foto. Vaya están, chavos. Cuídense. Muchas gracias. Cuídense, golcompitas, ahí estamos en contacto. Síganos en nuestra red, yo soy Doctor Horror, ya saben qué pedo conmigo. Y ahí está el Mister, síganlo en todas sus redes sociales. Nos vemos hasta la pinche próxima, Mister. Cámara Doc, Cámara Cham, nos vemos en el futuro. Adiós. Aquí en el podcast del Más Allá. Besitos.